Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien, mis chicas. Y bueno, miren dónde ando. Me vine, pero corriendo, volando, volando a la tienda de CVS. Tenemos un nuevo glitch, chicas. Tenemos un nuevo glitch, el que les voy a estar compartiendo. Vamos a ver si encontramos productos. Le quiero dar las gracias a Nancy. Ella me dejó saber de este glitchazo nuevo que tenemos en la tienda de CVS. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, para que le des like a este video. Así YouTube puede compartir este videito a más personitas. Y recordarte que actives la campanita. Así YouTube te va a poder notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vengan y acompáñenme a ver si encontramos productos y podemos realizar este súper, súper glitch. Vámonos. Ay, ay, ay. A ver. Esperemos y encontremos los productos. Ay, a ver. Tienen que ser las pastas de dientes Crest. A ver, estas son... No, 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 no. Estas, estas. Estas, mis chicas. Ay, no puede ser. Pero solo hay dos. Necesitamos tres. Miren, estas son las pastas de dientes que están haciendo glitch. Ahora les voy a explicar la oferta. Ay, Dios, por favor. Necesitamos una más. Ay, aquí están. Ay, a ver, espérenme. Déjenme ver si son las mismas. 5.71. Sí, estas son. Son las mismas. Aquí están. Aquí están, chicas. Miren. Tenemos que agarrar la cantidad de tres de estas pastas de dientes. Mírenlas bien. Son estas. Las que dicen bacon soda. Y piróxido whitening. Estas, miren. Las Crest. Estas que están aquí. Y estas tienen precio regular en mi tienda de 2 dólares con 99 centavos. De todas maneras, las voy a ir a escanear porque, miren, aquí hay otras. Ay, entonces, no sé, la verdad. Vamos a ir a escanearlas para asegurarnos de que ese sea el precio. Ahí están. Sí, encontré tres. Súper, súper bien. Perfecto. Ahí están las tres. Vamos a ir a escanearlas. Ok, vamos a agarrar la pasta. Vamos a ver cuánto cuestan. Sí, 2.99. En todo caso, me voy a asegurar y las voy a escanear todas por si acaso. Me quiero asegurar de que las tres cuesten lo mismo. 2 dólares con 99 centavos. Bueno, ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, miren. Vamos a sacar las cuentas. 2 dólares con 99 centavos por la cantidad de 1, 2, 3 que llevamos aquí. Nos da un total de 8 dólares con 97 centavos. Para estos productos tenemos un buenísimo cupón de forma digital. Espero y ustedes todavía lo tengan. Ya sé que esta semana hemos tenido muy buenas ofertas con los productos Crest, pero de la misma manera tenemos un buenísimo cupón que se los voy a enseñar. Miren, el cuponcito es este de 5 dólares en la compra de tres productos. Mil disculpas, chicas. De verdad que ando muy mal de la alergia. Ahora me está afectando la alergia. Bueno, miren. Como les decía, vamos a utilizar este súper cupón que ya se vence el día de mañana. Así que si usted lo tiene, por favor, arránquense a su tienda de CVS más cercana y busque estos productos porque nos van a quedar completamente gratis y con una buenísima ganancia. Entonces aquí vamos a rebajar menos 5 dólares. Es posible que estos productos los pueda encontrar usted un poquito más económico. Aquí en mi tienda están un poco altos estos productos. Bueno, miren. Me va a tocar pagar de mi bolsa 3 dólares con 97 centavos. ¿Puede rolar extra bucks? Claro que sí puede rolar extra bucks. Miren. No nos están regresando absolutamente nada por esta oferta en la tienda de CVS pero que es lo bueno que tenemos un rebate en la aplicación de Ibotta. Miren. Tenemos un glitch. Miren. Con este rebate que no se debería aplicar pero se está aplicando para estos productos. Miren. El rebate es de 2 dólares límite de 3 productos y como aquí estamos llevando la cantidad de 3 Ibotta nos va a regresar 2 dólares por cada uno de ellos. 2, 4, 6 dólares y aparte, miren. Yo tengo aquí un bono extra que al comprar dos productos me van a dar 75 centavos. Aparte. Pues bueno. Ese es un bono aparte. Es posible que usted lo tenga como es posible que tal vez no lo tenga. Ahí ustedes ya me dejan saber. ¿Ok? Entonces. Vamos a pagar por parte de CVS 3 dólares con 97 centavos. Vas a subir tu recibo a la aplicación de Ibotta. Si todavía no tienes la aplicación de Ibotta aquí te dejo mi código de referencia para que te unas a mi equipo de Ibotta y escucha bien. Por ingresar mi código vas a recibir un bono de bienvenida con valor de 10 dólares. Entonces. Vamos a pagar esa cantidad. Vas a subir tu recibo a la aplicación de Ibotta como te decía anteriormente. Ibotta te va a regresar 2 dólares por cada una. 2, 4, 6 dólares. Y como yo tengo ese bono de 75 centavos me va a regresar 6 dólares con 75 centavos. Quedándome al final estos 3 productos completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares con 78 centavos. Buenísima, buenísima oferta. corre, corre, corre a tu CV es más cercana te voy a enseñar nuevamente los productos y quiero darle nuevamente las gracias a Nancy hermosa muchísimas gracias por dejarme saber de este glitch. Miren, estas son así tienen que decir estas son las que están haciendo glitch chicas porque en realidad ese rebate es para estas otras pastas que se las voy a mostrar. Miren, el rebate de Ibotta es para estas pastas de dientes que son las más caras. Miren cuánto cuestan aquí miren estas para estas pero nos está haciendo glitch con estas pastas que son más económicas. Así que si tú tienes el rebate y tienes el cuponcito todavía de 5 dólares para las pastas de dientes Crist cuponcito digital vuela 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 por tus pastas de dientes completamente gratis. Ahora acompáñenme a pagar y al final de este video les muestro mi recibo y realizamos el rebate en la aplicación de Ibotta. Vamos a pagar. Bueno mis chicas y mis chicos ya pagué mis productos aquí están miren ahí están 2.99 2.99 2.99 ahí está el cuponcito de 5 dólares que se aplicó súper bien aquí yo rolé un extravax de 4 dólares ahí dejé perder unos 3 centavitos no pasa nada me dio a pagar cero no pagué nada así que ahora vamos a subir la hora de la verdad vamos a subir el recibo a la aplicación de Ibotta ay dios a ver cómo nos va o si no ya valimos chicas ya valió a ver ahí está ok aquí está mi recibo lo vamos a enviar vamos por favor por favor ojalá que sí se haga el glitch dios quiera y sí miren sí 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 resultó miren ahí está ahí está el glitchazo no sé por qué no me dio los 75 no 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 los 75 centavos sí se aplican después así que por aquí les voy a estar dejando la fotito ok la que me mandan a mi correo electrónico miren ahí está 6 dolaritos perfecto sí me los dieron ahí está el glitch mis chicas y mis chicos así que arranquense a la tienda de CDS vuelen 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 por sus pastas de dientes completamente gratis y con ganancia y con ganancia no dejen perder los cuponcitos chicas por favor no dejen perder ese cuponazo de 5 dólares así que bueno mis chicas esta fue la pequeñita compra que realicé el día de hoy en la tienda de CDS corran 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 tenemos nuevo glitch pastas de dientes completamente gratis y bueno mis chicas y mis chicos si todavía no están suscritos a mi canal te invito para que te suscribas para que le des like a este video si te ha gustado comparte mi canal comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video déjame un comentario que te pareció esta buenísima compra que estuve realizando el día de hoy en la tienda de CDS y bueno sin más que decir me despido por el día de hoy Dios me los bendiga adiós chau chau chau